Ya es lunes y regresan todas las noticias Se anuncia un nuevo rediseño para Gmail Mark Zuckerberg se viste de traje y compadece ante el Congreso de Estados Unidos al respecto del uso que se están haciendo con los datos personales de los usuarios de Facebook Mientras tanto, miles de personas comienzan a dar de baja sus cuentas de Facebook, entre ellas las de muchos famosos de todo tipo Y Luis, ahora expresentador de este programa, abandona su puesto en código facilito para continuar de lleno con su carrera como cantante Yo soy Rafael Álvarez y sean bienvenidos a Facilito News Aquí te mantenemos al tanto de todas las noticias más relevantes del mundo de la tecnología el desarrollo del software y claro las novedades en código facilito Comenzamos Es broma, Luis quien es el habitual presentador de este programa no está con nosotros el día de hoy porque junto con Eduardo están representando a código facilito en un ciclo de talleres y conferencias en la Universidad Autónoma de Querétaro Así que si son de Querétaro y están formando parte de este evento o no, pueden acercarse a saludarlos y convivir con ellos Vamos a la noticia que le dio la vuelta Mar Zuckerberg, el fundador y presidente ejecutivo de Facebook la red social más usada por todos se presentó ante el Senado de Estados Unidos a comparecer sobre el uso que se están haciendo con los datos personales de los usuarios de su plataforma Uno de los motivos de ellos fue que salió a la luz el hecho de que una campaña, una compañía británica de análisis políticos llamada Cambridge Analytics tuvo acceso a los datos de 87 millones de usuarios de Facebook misma empresa está vinculada de forma directa con la campaña política de la ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump y circula el hecho de que se emplearon los datos de las preferencias de estas personas para segmentar a los potenciales votantes y al mismo tiempo divulgar fake news que desprestigiaban a los candidatos opositores Para el Senado esto supone un grave peligro para la privacidad de las personas y para la participación política de las mismas Zuckerberg por su parte se mostró en la actitud de responsabilidad al aceptar que él había cometido un error y que habían sido lentos como equipo en reaccionar a lo sucedido También aceptó que en un principio quizás no entendía la magnitud de la información que Facebook recopila y el uso que se le puede dar También se mostró dispuesto a que Facebook deba ser regulado bajo los términos adecuados Muchas personas a raíz de todo lo que ha sucedido y todo lo que ha salido a la luz han comenzado con la campaña Delete Facebook la cual consta en eliminar su cuenta de Facebook Algunas de las figuras más reconocidas del mundo de la tecnología se han sumado tal es el caso de Elon Musk creador de Paypal y de Tesla y de los cohetes que llevan carros al cielo También figura Steve Busniak con fundador de Apple que también borró su cuenta en señal de indignación Google sigue siendo noticia esta semana y es porque se anunció el rediseño de una de sus aplicaciones más usadas por todo tipo de personas Estoy hablando por supuesto de Gmail Ya se han filtrado algunas de las pantallas de cómo será y se ve bastante prometedor Se rumora que tendrá algunos elementos prácticos que ya tiene su aplicación hermana llamada Inbox sin perder las sencillas y amabilidad que ya tiene Gmail con nosotros al momento de administrar nuestro correo electrónico Y esta semana estrenamos el curso profesional de PHP que después de muchas semanas de trabajo está disponible para ti Este curso será impartido por nuestra tutora Marines Méndez creadora también de nuestro curso profesional de Android y algunos otros cursos más en nuestra plataforma Aprende en este curso a cómo programar en PHP desde el ser absoluto hasta dominar temas de interés y de dificultad como programación orientada a objetos arreglos, manejos de bases de datos y otros temas de web que son un poco más avanzados No te lo puedes perder Estas han sido las noticias más relevantes de la semana No olvides seguir el resto del contenido de nuestro canal en código facilito como los bytes y los tops Y como cada lunes un nuevo facilito news con las mejores noticias Yo soy Rafael Álvarez y nos vemos en otro video